El anuncio lo hizo el presidente de la República en su informe semanal de los lunes. En una primera etapa, Inmobiliar sacará a la venta 333 bienes que ya se encuentran priorizados. Vamos a intensificar esta venta. La idea es comenzar con los bienes priorizados, que son 333 bienes que suman 107 millones de dólares. Estos bienes que se encuentran en poder del Estado son terrenos, edificios, bodegas, casas, oficinas, autos de lujo provenientes de incautaciones o decomisos. Son bienes que vienen de la banca cerrada, Inmobiliar absolvió esas funciones, entonces tenemos también, y los otros es cuando son incautados por algún motivo, como narcotráfico, entre otras cosas, o elevado de activos. En una fase posterior saldrán a subasta otros 300 bienes actualmente administrados por Inmobiliar. Que sumarían más de 200 millones de dólares, que es lo que vamos a intensificar para que puedan ser ofrecidos a la ciudadanía y a todos los que estén interesados. Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, considera que la venta de estos bienes, así como de uno de los aviones presidenciales, trae consigo un mensaje positivo. Sin embargo, asegura que se trata de ingresos que el Estado percibirá por una sola vez. Yo necesito algo que me reduzca el gasto de manera permanente. Entonces eso es un tema que igual tiene que hacerse, pero que resulta también insuficiente. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Gracias.